Llega tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño bueno ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llega tú con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño bueno ahí ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.